¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas kilovatio hasta que me salga un cuchillo cucri. Ya estoy hasta los cojones de que no me salga ninguno, chicos y chicas. No sé cuántas cajas he abierto, pero aquí, hasta que se me acabe el dinero, vamos a estar abriendo cajas kilovatio. Así que vamos al lío. Si me sale la primera, acaba el vídeo aquí. Y si me sale la número 200, pues será la número 200. Pero, chicos y chicas, esto no puede ser así. Quiero acabar ya en medio de febrero. Encima, bisiesto, dura más. Enero también fue sequía. Diciembre fue otra de las tantas. ¡Llegará el momento en el que Gaben me dé el cuchillo! Pues vamos a descubrirlo hoy con toda la calma. Vamos a abrir cajas. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Yo, la verdad, chicos y chicas, es que llevo una carga monumental de streamings por el tema de Watch Parties, tanto de Valorant como de Counter 2, que, de hecho, hoy habré dado al equipo de Counter 2 en un clasificatorio cerrado. También, por supuesto, habrá más clasificatorios a lo largo de la semana. El Major que se acerca, que tengo que decir una cosa. Tengo unas ganas, chicos y chicas, de que llegue el Major. Tengo unas ganas de ver si Valve nos ha preparado algo para el primer Major de Counter 2. Tengo yo ahí la ilusión, chicos y chicas, de que Valve nos tiene algo preparado. Es cierto que no nos podemos fiar de Valve, ya sabemos cómo son. Pero, oye, están innovando, ¿no? Están haciendo cosillas poquito a poco, chicos y chicas. Así que vamos a ver si nos tienen algo, ¿no? No sé qué podría ser la verdad, pero si lo hacen todo igual, para mí sería decepcionante. Si cambian, para mí sería algo, pues, para darles un... Yo qué sé, lo típico, ¿no? Para darles el chapón, ¿no? Diciendo, menos mal que le estáis poniendo ilusión, porque otra cosa, ¿no? La gente está bastante, bastante tocada con el tema de los hackers. Y es que el Premier está infestado de hackers, chicos y chicas. Yo espero que en cuanto acabe el Major, venga algo puero. Primera rosa, por cierto, tenemos esta USB rompe mandíbulas en estado de field test, que nos dará algo. Que, por cierto, el vídeo que subí el domingo abriendo unas poquitas jajas y haciendo contratos, he vendido todo para hacer esta apertura. O sea, vendí el AK, vendí todas las rosas para ver si nos da ese cucri, chicos y chicas, que tengo unas ganas brutales. Pero como iba diciendo, chicos y chicas, la gente está muy cabreada con la situación del juego, sobre todo con los chetos. Creo, personalmente, que el juego... Creía que no está atrás, no sé por qué. Field test por un 0,01. Vamos a ver cuánto vale. Nos ha salido en 0,14, 1. Qué lástima, tío. Vale 152 euros. A ver, en teoría debería valer un poquito más, porque está al borde del Minimalware. Nos ha salido field test por un 0,01. La vida, chicos y chicas, la vida. Pero, joder, es, si no me equivoco, la tercera VP que me toca. Menuda barbaridad, chicos y chicas. Es el arma que me quiere mucho, ¿no? Porque de AK me ha tocado una field test y te diría que hasta ahí. Lo que iba diciendo, chicos, que la gente está muy mosqueada y lo entiendo perfectamente de que no la hayan metido mano. Yo supongo que... Bueno, lo que iba a decir, por cierto, el juego se siente bastante mejor que antes, ¿eh? También hay que decirlo todo. Pero yo personalmente creo que después del Major es cuando meterán un update, ya sea de contenido, ya sea algo del anti-hack. Pero algo tienen que hacer respecto a los hackers. Es cierto que hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años que no tocan algo al respecto. Metieron esa nueva inteligencia artificial que se supone que va aprendiendo para detectar a los hackers. Pero eso, chicos y chicas, por cierto, primero M4-1S que me toca en estado de field test. ¿Qué cojones? Oye, hoy, hoy lo siento diferente. Hoy es el día. Me está tocando de todo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, pero yo quiero el amarillo. En estado de... Joder, va a tener el car de la madre que me parió. Otra rosa, venga, va. Lo que queremos es el amarillo, Gaben. Por favor, por Dios, te lo pido. Pero a lo que iba, chicos y chicas, a lo que iba. Veamos qué es lo que ocurre. Veamos, bueno, está metiendo, por cierto, también mano a la operación. De hecho, en la base de datos ya se están viendo cómo están tocando cositas de las misiones. Así que tocará esperar, chicos y chicas. Tocará ver qué es lo que nos tiene preparados Valve. Pero yo, antes de cualquier cosa, tocaría sobre todo el anti-hack. Está bien la operación. Está bien meter mapas. Está bien, pues yo qué sé, meter, pues eso, ¿no? Como metieron el otro día la carrera mamentísica, los modos de antes. El Danger Zone, que es la base de datos. Eso está muy bien, que lo metan y tal. Pero el juego se tiene que sentir que es jugable, ¿no? Porque el problema es ese. Si quieres atraer de nuevo a la gente que jugaba Counter Strike, el juego se tiene que sentir jugable. De la otra forma, la gente va a ir abandonando poco a poco y eso es algo que no queremos. O sea, yo creo que hay mucho hate alrededor de Counter 2. La gente comparándolo con CSGO. Ya olvidaros de CSGO. Fue una época preciosa, pero el juego ya ha acabado. Vamos a intentar mejorar todo lo posible. Este, mandando críticas constructivas. Que Valve nos haga caso, chicos y chicas. Y que el juego, poquito a poco, vaya evolucionando. Han metido una mayor update. Cosa que hacía muchísimo tiempo que no hacía. Muchísimos meses. A partir de ahí, tocará, chicos y chicas, esperar a que Valve, por favor, suba algo respecto al anti-hack. Es cierto también que en la base de datos se han visto cosas del Overwatch, ¿no? De ese sistema en el cual nos podemos meter todos nosotros para banear a los chetos. Pero tú no puedes depender de la comunidad para ya baneando chetos, ¿no? Entiendo que algunos chetos no los podrás detectar. Y ahí la comunidad te puede echar un cable. Pero, por favor, la mayoría de chetos yo creo que le podéis meter mano vosotros. Así que, chicos y chicas, esperaremos a que llegue ese momento. Pero la cosa pinta que supongo que será después del Major, ¿no? Porque no van a meter un update descomunal para que se carguen el juego en medio del Major. Que ya queda nada, ¿no? Quedan unas semanas, chicos y chicas, para el primer evento de Counter Strike 2. El primer Major. Estoy pensando, por cierto, ir a Copenhague, ¿vale? Para la fase final. Para la primera fase no puedo estar porque tengo que cubrir un evento en Madrid. Y, por lo tanto, se me complica, chicos y chicas. Pero mi idea es ir para la fase final. Si os gustaría que fuera para la fase final y grabar algún tipo de contenido, por favor, hácedmelo saber en los comentarios. Porque aún tengo dudas. No sé si me darían pase de creador de contenido. Y, a lo mejor, podría hacer cosas con jugadores. También, por cierto, habrá nuevos pines. Y, por lo tanto, se podrán abrir ahí. Tengo entendido que habrá eso. Luego puede ocurrir cualquier cosa. Pero, uuuh, otra M4-1-S, ¿eh? Joder, cómo estamos el día de hoy en estado de Minimalware. 0,076. Pero, ¿qué cojones? Me he quedado a 0,1 antes de que sea Minimalware. Y ahora 0,1 de que sea Factory Neo. Pero, bueno, nos está tocando bombazos. Pero lo que no nos está tocando, chicos y chicas, es el estado de Factory Neo. Y, por supuesto, el cuchillo. Que, por cierto, yo ahora esto todo lo vendería para abrir más cajas. Pero uno de los problemas que tiene Valve, desde mi punto de vista, para mí ha sido una calentada, es lo de que te retienen el dinero un par de días. Y os preguntaréis, Black, ¿por qué lo hacen? Básicamente había gente que utilizaba bots, ¿no? Y ponía ventas fraudulentas. En plan, imaginaros, había una skin que valía muchísimo dinero y la ponen a poco, ¿no? Pues hacían compras instantáneas. Y es como que Valve verifica ahora todas las ventas. Hay algunas que son instantáneas, otras que no. No sé en qué se basan, la verdad. Si alguien lo sabe, que me lo haga saber. Porque me ahorraría muchísimo tiempo. Porque hay veces que tengo que esperar días y días para poder traeros este tipo de contenido que me gustaría hacerlo antes. O, por ejemplo, para los contratos, ¿no? Para agilizarlo todo un poquito. Vale, chicos. Pues esta es la caja número 50. Así que me va a tocar comprar más. Así que ahora nos vemos. De momento, agua. Chavales, me acabo de ventilar todo el dinero en las últimas 25 cosas. Es que están hipercaras, tío. O sea, 500 euros en esta apertura. 500 euros para que me toque el cucri. Más los miles que me habré gastado. Como no lo consigamos en el video del día de hoy. Me voy a rayar muchísimo, chicos y chicas. Es cierto que hemos tenido hits, ¿no? Que hemos tenido ese WP, que hemos tenido el AK. Creo que ya he conseguido todos los hits de la caja. Más allá de los contratos, los he abierto todos. Y el puñetero cuchillo, que yo creo que mi cuenta es abueada, me sigue sin salir. Venga, va, joder. ¡Va, vamos, 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 vamos! Y, chavales, os digo una cosa de corazón, ¿vale? Si en este video, que yo, lo dicho, voy a abrir hasta que me salga. Hasta que agote el último euro que tengo en mi cuenta. Si en este video no me sale el cuchillo cucri, voy a abrir 100 o más cajas, tío. 100 o más cajas. Es que me debería haber tocado hace 20 veranos, cojones. ¿Cuántas cajas habré abierto? ¿Más de kilovatio? Sin lugar a dudas, más de 400. Eso se supone que te garantiza el cuchillo por probabilidades. Pero en total, sin que me haya tocado nada, más de 1.000, tío. Más de 1.000. Pero bueno, estabas hablando del tema mayor, chicos y chicas. Me hubiera gustado ir a ver a KOI, pero justo me coincido con este evento que tengo en Madrid, que ya lo había palabrado hace muchísimos meses. Por lo tanto, de ahí que se me haya liado. De igual manera, daremos todos y cada uno de los partidos del equipo, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, no os preocupéis que eso sí o sí se va a cubrir. Toca esperar a saber si somos fase leyendas o no, porque tenemos la duda, ya que quedamos 3-1, pero ahora va por el ranking de Valve. Por lo tanto, no se sabe del todo bien en qué posición nos pondrán, chicos y chicas. Pero espero de corazón que sea en leyendas, porque nos evitaría en una fase muy, muy, muy complicada. Veremos las pegatinas, que como os adelanté y muchos habéis descubierto, hay una pegatina de un jugador que va a estar súper, súper guapa, que es la de Mopod. Al parecer lo ha dicho por redes sociales, así que ya digo su nombre, que sin lugar a dudas es espectacular. Y ya os diré cómo comprarla, por si alguno tiene dudas. Os enseñaré crafteos con las nuevas pegatinas de KOI, que como digo, tengo tantísimas ganas de que salgan, porque esto es histórico, chicos y chicas. Es histórico lo que se avecina. La madre que me parió, tío, que no salga absolutamente nada. La Stax al principio tardó mucho, ¿no? Y a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido consiguiendo Kukri como churros. Pues yo, chicos y chicas, la cosa no... No me va, no me va, tío. Estoy rayando, ¿eh? Me estoy rayando con el puto cuchillo. O sea, voy a tener que vender muchísimas cosas para conseguirlo. Qué problema que tengo. He hecho últimamente todo lo que voy sacando, lo voy manteniendo, ¿no? Luego, por cierto, os voy a enseñar el AVP Guknik, que creo que aún no lo había mostrado. Tengo que sacar el AK-47 Fizer Benestatra, que todos me habéis dicho. Black, sácala sí o sí. Olvídate, por favor, de jugar a Upgrade o olvídate de sacar otro arma. Me da para cinco llaves y nada más. Por lo tanto, últimas... Al menos he contado bien el dinero que tenía y no he comprado más cajas de llaves o viceversa. Chicos y chicas, 75 cajas en este vídeo. Y vamos a ver si en las últimas cuatro me sale. Que, por cierto, no podré nunca en el título cuando me salga el Kukri. Eso espero que lo cumplan los editores. Porque hay veces que lo digo y lo ponen los editores y me echéis la culpa, cojones. Yo voy a decir, pero Black, lo pones... Uh, bueno, la Zeus, es que nos han tocado todas las rosas. Solo me falta, por cierto, está destrozada. Solo me falta el AK para rematar, ¿no? Nos habría tocado todas las puñeteras de King de esta caja. Pero, como digo, chicos y chicas, la apertura no me voy del todo triste porque no ha sido mala. Nos ha tocado una roja que siguen estando bastante caras. Pero recuerdo que cada miércoles, o sea, el día de hoy, el precio de las cajas bajará bastante debido a que se dropean más. Y, por cierto, la Gugnir, ¿dónde estás, compañera? No te veo. Me estoy tilteando. ¿Dónde estás? Estás aquí. No sé qué pagatina ponerle, pero es preciosa. Fijaros que no se nota ni una muesca de nada, tío. Es increíble, a pesar de que, como sabéis, está a 0,069, que es el Float más alto de Factorinio. Con esto me despido con otra ambición fallida. Pero, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, ruébete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana. Mucho más. Chao, chao. 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 ¡Gracias!